Hola, hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal y el día de hoy vamos a analizar Bacchus, así que vamos con el análisis Muy bien, como siempre vamos a analizar el sector, los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos en la página de la Bolsa de Valores de Lima vas a encontrar la descripción de la empresa, importante que sepas a qué se dedica la empresa en la que vas a invertir muy importante, fíjate acá tienes el objetivo principal de la empresa es dedicarse a la elaboración, envasado, venta, distribución de bebidas malteadas, maltas, bebidas no alcohólicas, aguas, bueno, ahí tienes toda la descripción pero como siempre yo te aconsejo que entres a su página web y saques toda la información necesaria de la empresa desde cuándo está, cuánto tiempo tiene en el mercado, importante también saber eso y una parte importante, las marcas, ¿no? los productos que comercializa la empresa en la que vas a invertir en este caso Bacchus, acá tienes todas, todas las marcas que tiene, todas las marcas que comercializa esta empresa mira, acá tienes toda, toda, toda la información necesaria para que tomes la decisión de inversión recuerda, yo solo te estoy mostrando la oportunidad, tú eres la persona que decide si es que quieres invertir o no ¿ok? así que ya sabes, ahí tienes la información, tú decides si es que vas a invertir o no muy importante conocer el sector, como te dije, pero también importantísimo es conocer los números de la empresa conocer los números, mira, el 26 de junio pagó esto de dividendos, ¿ok? que pagó esto de dividendos, déjame, déjame seleccionarlo bien, ahí está, 0.93 por cada acción que tú hayas tenido de Bacchus te ha pagado de dividendos, pues esta empresa, ahí están las fechas también, las fechas de entrega de este dividendo números, 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 como podemos ver, aquí tienes índice de liquidez 0.69, 2017, 2018, 2019, 2020 mira, en el 2020, en época, sí, de lo que pasamos, ¿no? esa coyuntura de 0.92 y rentabilidad 4287, bueno, obviamente con respecto a años anteriores fue menor por el tema de la coyuntura vemos los datos del 2021, recuerda que ya también van a, vamos a tener acceso a los datos del segundo trimestre estos son los datos del primer trimestre y como puedes ver, mira, tenemos unas ventas por 1.177.790 para este primer trimestre con respecto al primer trimestre que fue de un millón mira, y las ventas, bueno, la ganancia neta, vamos con de frente con la ganancia neta que está aquí, mira, ganancia neta del ejercicio 426.000 para este primer trimestre con respecto al primer trimestre anterior que fue de 441.000 no hay mucha diferencia, es un dato razonable, tenemos buenos números, en mi opinión, muy buenos números las ventas también han aumentado, ¿ok? hay que ver también de los gastos, también del tema de los activos lo que tiene la empresa, las deudas, muy importante, y por supuesto analizarlo técnicamente la acción, muy importante también eso, has visto que hemos analizado el sector, los números y de ahí nos pasamos al análisis técnico, todo esto, todo eso que te estoy hablando lo vas a aprender con mayor detalle, en forma profesional exacto, en mi curso, taller de bolsa de valores, donde vas a aprender análisis técnico fundamental, vas a tener acceso a tutoriales, talleres, proyecciones de mercado las herramientas que tú conoces, que son los archivos de comisiones impuestos, los archivos de análisis financieros vas a tener acceso a un portafolio de inversiones con acciones ya filtradas, acciones nacionales y acciones extranjeras y también vas a tener pues clases en vivo si, clases en vivo dos veces por semana durante tres meses dos veces por semana durante tres meses esto no es simplemente ver videos es asesoría personalizada y vas a ver cómo se hacen los análisis en vivo y en directo así que si tú quieres llevar este curso, taller y llevar tus inversiones al siguiente nivel aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo y lleves este curso, taller estamos en el análisis técnico hacemos el análisis técnico y como puedes darte cuenta pues el precio subió de lo que ya habíamos determinado una zona de impulso donde habíamos determinado esto claro, en la proyección, ¿no? en la proyección semanal que hacemos en el curso, taller de bolsa de valores mira, vas a tener acceso a una proyección semanal y nuestra proyección para esta semana y para estos próximos meses es la ruptura de esta zona de máximos ruptura de esta zona de máximos de 18.99 que está ahora bueno, mejor dicho de 19 zona de 19 para un impulso alcista los 19.73 79 20.64 y ¿por qué no? ¿por qué no? pues un impulso al 38.2 de Fibonacci que viene a ser 21.49 recuerda Fibonacci es otra herramienta que vas a tener en el curso, taller de bolsa de valores entonces fíjate ahí tenemos una zona una probable un probable movimiento alcista pero yo esperaría en mi opinión ok en mi opinión personal que rompa esta zona de máximos que rompa esta zona de máximos donde estaba acumulando la semana pasada así que una ruptura podría hacer que el precio vaya a zonas de 19.79 20.64 si el precio si el precio se mantiene ahí y no puede romper esta zona de máximos el precio podría caer nuevamente 18.58 17.03 muy atentos a eso hay que hacerle el seguimiento muy importante también hacer el seguimiento si es que vas a invertir o no ok así que voy a borrar esta línea porque esto ya lo rompió ya lo había roto anteriormente y simplemente ahorita es esperar esperar un posible movimiento hacia el alto así que si rompe esta zona de mínimos es probable que el precio pueda caer nuevamente vamos a ver ok vamos a ver esto ya lo habíamos determinado pero bueno tiene que romper como te dije mi opinión ¿listo? es mi opinión personal como ya te lo dije al inicio tú eres la persona que decide si quieres invertir o no analízalo dale seguimiento y si te gustó este video pues dale un me gusta no te olvides compártelo compártelo con alguna persona con algún amigo que quiera realmente aprender cómo invertir en la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo video cuídate chao chao y si te gustó ¡Gracias!